Las unidades de reproducción asistida de Quirón Salud de Donostia, Bilbao, Vitoria y Pamplona se han situado como centros de referencia en nuestro entorno en el diagnóstico y tratamiento de los problemas de fertilidad. Ofrecemos un servicio integral en el área de la reproducción asistida para aquellas parejas que desean cumplir su sueño de tener un hijo. Todas nuestras unidades están integradas por equipos multidisciplinares, con ginecólogos, urólogos, embriólogos y psicólogos de gran prestigio. Los doctores Coldo Carbonero y Miren Mandiola, responsables de las unidades de reproducción asistida del País Vasco y Navarra, cuentan con más de 25 años de exitosa experiencia en el área de la reproducción asistida. En nuestras unidades tratamos cada día la esterilidad y la infertilidad con normalidad, porque con el tratamiento adecuado para cada caso, lograremos, en la mayor parte de las ocasiones, culminar con éxito el camino con la llegada de un hijo. Lo que antes no era posible conseguir, hoy ya es una realidad que hacemos posible. Nuestro equipo estudia cada caso exhaustivamente, buscando la mejor solución que existe en técnicas de reproducción asistida. Nos diferenciamos por nuestra avanzada tecnología y por nuestra amplia experiencia, lo que pone a tu disposición todas las soluciones necesarias para que encontremos la solución a tu problema. Tenemos un altísimo porcentaje de éxito, si bien este éxito va a depender, en gran medida, de la edad de la mujer. Es sabido que a partir de los 35 años, la fecundación in vitro tiene una tasa de embarazo media del 40% y la inseminación artificial del 25% por ciclo. A partir de los 40 años, la técnica más efectiva por ciclo es la ovodonación, que llega a tener una tasa de embarazo del 68% por intento. Disponemos de un banco de embriones y para aquellas personas que por cuestiones médicas o sociales deciden posponer su deseo de tener descendencia, disponemos de un banco de gametos, tanto óvulos como espermatozoides, ofreciendo la posibilidad de la preservación de la fertilidad a través de la vitrificación de óvulos y la congelación de semen. Los laboratorios de todas nuestras unidades de reproducción asistida están dotados de la última tecnología para lograr los mejores resultados para nuestras pacientes. Contamos con la tecnología Timelapse, el más avanzado sistema de incubación, que lleva incorporado un sofisticado procedimiento de captación de imágenes, gracias al cual podemos observar la evolución de los embriones fertilizados en nuestros laboratorios, desde el mismo momento en que se produce la fertilización hasta su transferencia al útero materno, sin tener que sacarlos de la incubadora para su chequeo. Esta tecnología ayuda a incrementar las posibilidades de embarazo, ya que se evita la manipulación del embrión fuera de la incubadora. Y gracias a la gran cantidad de información que nos ofrece del desarrollo embrionario, nos permite realizar una mejor selección embrionaria para la transferencia. Nuestros datos nos avalan y año tras año logramos obtener mejores resultados. Hemos conseguido hacer menos ciclos a cada paciente porque logramos que la paciente se quede embarazada mucho antes. Quirón Salud. La salud persona a persona. La salud persona a persona.